Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy quería comentarles sobre... quería hablarles sobre la energía la energía mental que tenemos, ¿no? La energía que es la que nos hace movernos, que nos hace ser productivos, hacer cosas útiles en nuestra vida que nos hace seguir nuestro propósito, nuestras metas quería hablarles de esa energía y que hay que protegerla y cuando estamos en contacto con gente que es tóxica, no importa qué diagnóstico dejémosle eso a los a los counselors a los psicólogos ustedes no se tienen que preocupar por diagnosticar, ¿no? exactamente, puede ser un psicópata o un narcisista cuando alguien es tóxico nosotros nos tenemos que fijar en las acciones de las personas, cuando alguien es tóxico eso es suficiente, ¿no? ya sabemos que esa persona no está interesada en en ayudar en hacer cosas positivas en el futuro en ayudarnos en lo que estemos haciendo en apoyarnos no entonces cuando vemos que una persona es tóxica ya tiene que ser suficiente para decir contacto cero no podemos estar en contacto con personas que son tóxicas porque te chupan la energía son vampiros emocionales entonces si vos estás en contacto con alguien que constantemente es una aspiradora de energía te vas a quedar sin energía porque la energía es un recurso que no es infinito es finito o sea, se termina y otra cosa más es que requiere mucho trabajo mantenerse en un nivel de energía óptimo requiere mucho autocuidado hacer cosas ejercicios mantener son muchas cosas que uno hace para mantenerse en un nivel de energía óptimo en donde podés trabajar bien podés estar presente para tus hijos podés estar para tu familia entonces todo eso lleva muchísimo trabajo interno y cuando uno va y se lo regala a la persona que no se lo merece es un desperdicio entonces yo les digo cuando ustedes se están dudando si volver con una persona así piensen que se van a depletar además se van a vaciar de energía porque te chupan la energía son vampiros emocionales entonces tengan presente que hay que cuidar la energía propia hay que tener claro que uno la energía le cuesta mucho mantenerla estar en un nivel que no sea óptimo sea bueno para los demás sea bueno para nosotros donde podamos trabajar donde tenemos un sentido nuestros sueños cumplir nuestras metas es algo que requiere mucha energía entonces sepan que ustedes tienen que cuidar como si fueran guerreros guerreros ninjas lo que sea con toda la fuerza su energía su espacio es sagrada la energía es algo que cuesta mucho o sea que cuesta trabajo para uno estar siempre bien y uno hace muchas cosas entonces no hay que regalársela a los vampiros emocionales ¿no? ese es el punto esa es la razón por la cual el contacto cero es indispensable para sobre todo gente que está dudando en este momento que dice ay que la amnesia perversa ¿no? que nos ayuda nos hace pensar en las cosas buenas pero con una cosa mala que alguien haya hecho ¿no? que vos ves que es algo que es darse la importancia suficiente como decir no basta ya está eso es suficiente no necesito otra prueba más no quiero más estar en contacto con una persona así que es tóxica ¿no? puede ser un narcisista un psicópata entonces mantener nuestra energía en un nivel en que podamos trabajar seguir produciendo seguir estar presente para las personas que queremos que se lo merecen saber bien qué personas se merecen nuestra energía y aplicar contacto cero con aquellas que no que no no se lo merecen y si no podés aplicar contacto cero porque tenés algo en común con esta personalidad que no podés dejar de tener un contacto aplicar la piedra gris en lo posible y cuando aplicas la piedra gris hacerlo lo más corto posible el encuentro y después procesar las emociones porque son vampiros emocionales por más de que uno aplique la piedra gris entonces es necesario para empezar a curarse estar no estar en contacto con esas personalidades o estar en contacto lo menos posible y porque porque van a ver cuando estén en contacto cero van a empezar a sentirse mejor sin hacer nada o sea automáticamente luego de pasar todo lo del vínculo traumático ¿no? en algunos casos pero luego de pasar eso van a empezar a sentirse bien y decir ¡uy! qué fácil ¿no? que es mantener mi energía así o sea no tenés que hacer mucho yo digo al principio cuando te estás curando tenés que hacer todo lo que autos cuidados necesarios alimentarte bien porque estás saliendo del vínculo traumático y estás en un proceso y estás en un proceso de 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 pérdida de una persona es como un duelo entonces bueno hay mucha tristeza en esos momentos pero después empezás a sentirse bien y decís ahora esto era más fácil de lo que yo pensaba ¿no? porque vos naturalmente tenés energía buena entonces no regalársela a la gente que no se lo merece por favor y ese es el fin del contacto cero mantener tu energía para vos para poder hacer cosas que con tu trabajo con tus metas con lo que vos quieras hacer con tu disfrute de la vida porque porque inclusive te sacan la capacidad de disfrutar es es una cosa terrible ya después no podés disfrutar como antes la naturaleza cosas simples que uno solía disfrutar hasta te cuesta porque a veces cuesta porque te depletaron tanto te vaciaron tanto esa energía entonces hay que cuidarla bueno eso es lo que quería decirles hoy y espero que les haya sido útil y recuerden la razón por la cual uno no quiere volver con estas personas y el contacto es cero porque te absorben toda la energía positiva que podés tener mental y física te dejan totalmente vacía y vacío así que bueno nos vemos en la próxima por favor suscríbanse los que no están suscriptos gracias a todos por el apoyo que me están dando en este canal estoy muy agradecida porque es una forma de llegar a más gente cuando ustedes le dan like les agradezco muchísimo porque así el video se hace más conocido por otros y gente que necesita esto puede recibir más información si lo comparten el video le hacen muy bien que lo compartan así que les agradezco muchísimo y bueno voy a seguir dedicando parte de mi tiempo a hacer estos videos porque creo que me emociona la cantidad de gente a la que llegan así que bueno muchas gracias nos vemos en la próxima chau